El pasado miércoles 31 de agosto, los familiares del señor Rosendo Ramírez Nilo se preocuparon, ya que el mencionado no se reportó al trabajo y no respondía a las llamadas telefónicas. Los familiares del señor Rosendo Ramírez acudieron al domicilio del ya mencionado. Esto en la calle Paso de las Águilas, en la provincia de San Isidro. Pidieron ayuda al guardia de seguridad de los apartamentos para accesar al mismo, haciendo el macabro hallazgo en su interior. Al tener acceso al apartamento, encontraron al señor Rosendo Ramírez Ollucisó tirado en la sala del apartamento, con el cuerpo semidesnudo, atado de ambas manos y con una herida en el cuello, lo cual ocasionó su muerte. El edio Ollucisó contaba con 52 años de edad. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico oponente para mejor ser alerta.